Yo soy caro, apagarme la luz no se puede cabrón sin un faro Por si explota la guerra yo no mando a nadie, yo me monto solo Y me preparo, como el cloro estamos claros Aquí los peines son largos, pero también son largos los palos Siempre en el tope cabrón me dicen to' boy En la calle si we mito como Floyd Soy un team flow maí y no te hablo del rey del pop Llegamos en caravana, las camionetas pa' el centro Nadie me saca del top, top, top En la calle si we mito como Floyd Soy un team flow maí y no te hablo del rey del pop Llegamos en caravana, las camionetas pa' el centro Nadie me saca del top, nadie me saca del top Por trito es mejor que haga los puna notas como diez minutos En un rock que estoy puesto pa' ustedes pa' hacerme el escope, la grope Llegamos en caravana dentro de tu body, la guaboya pa' el centro Los de récord los flashes pa' que como divas posen, posen, posen Eviten el roce que ando penetrando, dejándolos pegados como en los beaters y roces El pistón no está enfermo pero dos y doce No es pa' tu pero no hagas que saque el closet Te metemos pasando por la Montse, yeah Tompamos los towers, no hablo el 9-11 Los paro, los saco y los pongo a cantar pro Beyoncé A mi baby, todas les digo Elsa Porque les tengo el cuello y las muñecas todas frozen Un estilo de vida, demasiado de cara, encima tú ni ta' doce Llegué solo, nadie me ayudó Ahora estamos arriba y me lo mamá todo el que duro Nunca la quieren, dale hasta que le pasas por la Wink Los creedulos, vamos a querer la receta El tuyo quien la formuló Siempre en el topo el cabrón me dice el top boy Ando cazando por Miami, flop up boy Soy un King Flomay y no te hablo del rey del pop Llegamos en caravana, las camionetas parecen top Ando cazando por Miami, flop up boy Soy un King Flomay y no te hablo del rey del pop Llegamos en caravana, las camionetas parecen top Nadie me saca del top El tsunami te arropa, a la copa no le cabe más una gota Soy más incómodo que en un día con sol tener que comer sopa Llegué y ni tras royale se imagino que fuera tanta la tropa Aquí nos tiramos a distancia, que los impactos son a quemarropa Shooting como Clay, estoy 8000 metros del piso casi no ven hacia Subir pa' acá arriba es como vivir sin en tu casa tener calefasia Cajo las pases, picheo, yo te doy las gracias Que el tiempo y el calma se encarguen de ti, oyéndote la fascia Flexible, el dinero siempre accesible Aquí todos los carros son convertibles Cómodo, vivo cómodo Y usted está pendiente a mí Cómodo, vivo cómodo Sueñan con parecerse a mí Siempre en el tope, me dicen top boy En la calle, invito como soy Soy un King Flomay y no te hablo del rey del pop Llegamos en caravana, las camionetas parecen top Nadie va a sacar el top Ando causando por Miami Flopper boy Soy un King Flomay y no te hablo del rey del pop Llegamos en caravana, las camionetas parecen Un track, track We've been more En la de Spout Gosh Flex, what is the music? Kali, Bryan, Música Lovosa, Homilay Hora, Magma, Música Lovosa, Homilay Tampagina, Música Lovosa, Homilay Lovosa, Homilay Música Lovosa, Homilay